Vamos a hablar de Kenny Avilés, o sea, de Kenny de los Eléctricos, que además de cantante, pues ella es una empresaria, porque recuerden que tiene su botellita ahí de una bebida embriagante, y además también es re buena para eso de la customización de las chamarras, o sea que las chamarras no son así furries, ella le pone que si la chaquina acá, que si acá el otro... La personaliza. Justamente, por ser así de diseñadora, y por personalizar las chamarras, ¿será que esté pensando en dejar la carrera de cantante y dedicarse ya de lleno a los diseños de chamarra? A ver. Varios talentos se suman a las cualidades de Kenny Avilés. A pesar de dedicarse a la música, la cantante realiza sus mejores creaciones. A diseñar ropa, me gusta. Esta yo la diseñé, me encanta diseñar ropa, si no fuera cantante. Y de hecho sí lo hace, ¿no? Yo hago, sí, he vestido a un buen de Alejandra Guzmán y Tati Cantoral, a los Garibaldi, a dos de Garibaldi las vestía. Sí he vestido a un buen de artistas, me encanta hacerlo. A Maná, cuando se llamaban Sombrero Verde, también les hice su imagen un tiempo. Me nace. ¿Podría dejar la música y dedicarse de lleno a esta parte? No. Porque amo cantar. Es mi vida. Es un dinerito extra. Claro, y es mi hobby, ¿no? Es cuando no tengo tocadas, obviamente, pues, hago ropa. Me entretengo y me distraigo. ¿Cuándo veremos próximamente la colección de Kenny? La que, ah, pues, fíjate que tengo, vendo la ropa en línea. Estoy en Instagram, como Kenny, John, Bajo Amor, o en mi Facebook. ¿A todos los precios? Todos los precios. Tengo hasta de 500 pesos o hasta 10 mil pesos. Lo bueno cuesta, aparte, un diseño personalizado de Kenny. Por ejemplo, ¿sabes quién le he comprado mucho? Mónica Noguera. Oye, y cuando Kenny estuvo aquí, vino con una chamarra y dijo, esta es como las que tengo, las que vendo. Padrísima. O sea, no es por nada, porque no lo diríamos, pero sí, sí, pues, sí lo pagas. O sea, vale la pena. Y cuando viene, siempre que va a algún lugar, tengo entendido, va con su maletita, con las chamarras que trae, porque, por ejemplo, una vez vino, Adis le vio la chamarra, le dijo, ay, está increíble, le dijo, ay, te hay unas. Pues no les sumo tres. Aquí va la venta. Tres. Adis dijo, yo puedo, pásame la de los flecos y la de no sé qué. Así es, Adis. Y se compró tres, así es. Sí, así es. Adis sí, ella sí. Yo no, porque... Ella sí, ustedes de Monterrey, reina. Erika, desde la primaria, está cuidando la chamarra. La guardo muy bien para que se mantenga. Por ejemplo, esos botines son por los que hizo su secundaria. Hay que ahorrar, chicos. Síganme para más consejos. Oye.